¡Gol! ¡Gol! ¡Muchas gracias, cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Ey, ey! Te voy a decir algo. Esta persona fue la que me llamó, estaba en el baño. Y me dice, ¡ey! campeón, ¿estás listo? Ve y dale un beso a tu hija porque vamos por el título mundial. Oye, Isla ganó a sangre y fuego, como todos los mexicanos. Hombre, sacó los cojones. Muchas gracias a todos. Eh, no hay nadie que me dé un poquito agua. No, ahora todavía no, ahora no. Va a haber mucho tiempo para tomar tequila, unos 10 años. En Guadalajara, vámonos. En Guadalajara hay 10 años. Mejor una gran pelea. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo sabía que tenía con qué y tenía el corazón, ¿no? Y el hambre, que eso era lo que más me mantenía de pie. El combate lo jugaste del primer a cuarto asalto, en el quinto cambió todo, cambiaste la estrategia. ¿Cómo pasó eso cuando se te lesionó la rodilla y lo superaste ya en el último asalto? La verdad ya no pensé, no pensé, solo pensé en ganar, en ganar cada instante. Sí, en cuanto menos me di cuenta, ya era el 11 y el 12 ya lo tenía en el suelo. Entonces, la verdad, no recuerdo, pero ve, aquí está la recompensa. ¿Mapá, él cree que te subestimó? ¿Ese no es tuyo, ese es tu papá? Me lo dijiste el viernes que la sorpresa venía y te llevaste el cinturón para mí. Sí, yo siempre lo supe desde la primera vez y pues se cumplieron todos mis sueños, ¿no? Vine aquí a su casa, le gané a su gente, que la aprecio mucho y le doy todo mi respeto para ella y para el campeón también que me dio la oportunidad para mi papá, que pues esto es de él, esto es de él, realmente esto es de él, de todo mi equipo, de Sanfer y de México. ¿Crees que todo el mundo te subestimó, que nadie te daba el mérito que tú merecías? Sí, claro, yo sabía que la gente no creía en mí, pero yo creía en mí. Yo era el único y mi equipo, yo creía en mí. ¡Oiga, oiga! ¿Y apostó? ¿Apostó? ¿No te viste que ibas a apostar? Todos, todos los que apostaron, por favor, denme un regalo de Navidad, aunque sea. Le lo voy a agradecer. ¿Cómo fue ese momento en el quinto, que la campana te ayuda, evidentemente, pero el sexto te recuperas y a partir del octavo levantas y empiezas a ganar y a cerrar mejor la pelea? ¿En el sexto te sentiste, cuando saliste al sexto te sentías mal, recuerdas eso? ¿Cómo fue que sobreviviste y después le diste vuelta a la pelea? No se lo dejé a Dios, yo creo que fue el que me mantuvo de pie, y pues estaba mi preparación, no, mi preparación, mi esquina, mi equipo, que todos estuvieron ahí al pendiente siempre, y yo creo que es cosa de Dios, se lo pedí mucho y pues aquí está. Es una costumbre mexicana ir a casa de los rivales y ganarle, lo hacen en Inglaterra, lo hacen en Estados Unidos, lo has hecho en Miami, a pesar de toda la gente de Miami, esas lágrimas tuyas emocionan y se viven. Es una costumbre mexicana, porque nos lo dijiste toda la semana, y no te creímos, no te creímos, pero es una costumbre mexicana, lo llevan ustedes en la sangre, en esa raza, lo llevan ustedes. Yo sabía, yo sabía, yo les dije, yo me dije a mí, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Todo se me presentó, me pasaron muchas cosas para poder estar aquí, desde mi visa, desde el avión, se me cancelaron el avión como tres veces, y llegué aquí hasta el día miércoles ya rayando. Cuando todo se me presentó así, dije, esta es mi oportunidad, y Dios me puso aquí para ganar. ¿Y ahora qué viene? Hay Rey Vargas, está el Venado López, un trío de mexicanos espectacular. A ver, que los agarren confesados a todos, porque aquí ya llegó el divino, ya llegó el divino la división, ya llegó el divino Pluma, llegó Super Pluma, y que se agarren, cabrón, y que se confiesen, porque ya llegó. Y ahora, ahora que lo tienes, Heifer. ¿Cuánto cambia tu vida esto? Yo sigo siendo el mismo, obviamente, para la gente soy diferente, ¿no? Pero dentro poco con un chingo más de dinero. Está bien, está bien. ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Llegó el divino! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! ¡Eso recuerdo de niño! ¡Eso recuerdo de niño! ¡Eso cuando se pusieron el primer guante para irse para el gimnasio! ¡Canta y no llores! ¡No quiero!